Sí, como ya es costumbre, por tercer año consecutivo estamos haciendo la despedida de año toda la familia verde y blanca. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido. Están todas las disciplinas deportivas. Es más, en este momento hay una exhibición de gimnasia y más tarde va a haber una exhibición de taekwondo, que fueron las dos últimas disciplinas deportivas que hemos incorporado a la institución. Cierra en el 2018, pero las actividades, muchas continúan, ¿no? Sí, por supuesto. Un año nunca termina, o sea, no llega a terminar que ya arranca el otro. Ya estamos abocados a lo que es la organización de la fiesta de la cerveza en su boda de oro. Hay actividades que están, por ejemplo, patín competitivo todavía continúa con sus prácticas. Creo que tiene un receso en enero para descansar y por el tema de la fiesta de la cerveza. El resto de las disciplinas también ya han culminado y en enero ya retoman sus actividades, lo que es principalmente el fútbol, ¿no es cierto? La pileta también funcionando ya. La pileta está funcionando a pleno, arrancó el domingo pasado. Si bien estos días fueron un poco fresquitos, estuvimos mirando el pronóstico y para la semana que viene dan mucho calor. Así que esperemos que la gente se sume, tanto socios como no socios. La verdad que es una propuesta linda, interesante, porque no está solamente el natatorio Felipe Lehmann, sino que está el camping, está la cancha de pádel, está la cancha de fútbol 5, que ya prácticamente está inaugurada. Así que la gente tiene comodidades como para poder pasar un día agradable. Balance muy positivo en lo deportivo, pero también en lo social y en el crecimiento que siempre apuesta la institución. Tenemos que recordar que la quinta división de fútbol salió campeona en la Copa de Plata. Hubo logros interesantes en gimnasia, en la parte competitiva, lo cual fue para todos nosotros un lindo abrazo, por decirlo de alguna manera, porque era una disciplina que se iniciaba hace poco. Lo que fue el CAM en el mes de septiembre también, con mucha cantidad de gente, mucha cantidad de motos. De hecho, ahora el próximo sábado tenemos la cena coronación del CAM, donde la regional nos ha elegido a nosotros para poder llevarla a cabo, lo cual eso nos llena de orgullo que todos los pilotos de la regional, y sus mecánicos, y su familia, y dirigentes vengan a nuestra institución y conozcan cómo está nuestra institución ahora. Y tampoco no podemos dejar de olvidarnos que en el mes de abril, mayo, junio, pese a la crisis económica que afecta a todo el país, hemos invertido y hemos adquirido el lote lindero del gimnasio cubierto Rubén Giai, lo cual es una inversión muy grande, y si Dios quiere, en un par de meses ya vamos a estar empezando a trabajar en el mismo. Y cuenta regresiva para los 100 años, el próximo mes de marzo se cumplen 90... El mes de marzo se cumplen 98, 98. Ayer justo estaba pensando en eso. Sí, vamos paso a paso. La idea es, para el centenario, tener inaugurado el micro gimnasio, que es lo que te comentaba recién. Vamos a ver si se llega para esa fecha, o a lo mejor se llega antes. Dios quiera, se llegue antes, y Dios quiera, para el centenario, estemos inaugurando otra obra, ¿no es cierto? Bueno, que ahora la gente disfrute, las que pueden, de un poquito de vacaciones, y que después se prendan y se sumen a todas las disciplinas, que a poquita después van a ir comenzando aquí en el club, porque los deportistas son el valor máximo que tiene cada institución, y bueno, son muy importantes también el acompañamiento de sus padres. Exacto. Hoy en día el club cuenta con 800 deportistas, más o menos, más todas las subcomisiones, más los dirigentes, más los colaboradores, somos una gran familia, y esperemos que el año que viene nos sigan acompañando en las diferentes disciplinas, y en las actividades, y en los eventos sociales que llevemos a cabo.